Bienvenidos a Delicious Marta, vamos a preparar un delicioso y sorprendente postre de 10 Brownie con alubias rojas y sirope de chocolate Para preparar la masa usaremos las alubias rojas ya cocidas, bien lavadas y escurridas Las ponemos en el vaso de la batedora americana e iremos añadiendo el resto de ingredientes El cacao crudo en polvo desgrasado, la sal, el bicarbonato, la vainilla Añadimos también la crema de almendras o de cacahuete, lo que más os guste Y la miel o sirope de agave Trituramos todo muy bien hasta que nos quede una masa homogénea Como veis en la imagen, bastante densa y con un color y un aroma a chocolate deliciosa Forramos un molde con papel vegetal y vertemos en él la mitad de la masa Extendemos con la lengua y repartimos las chips de chocolate negro Que como os digo siempre es mejor si las hacéis caseras con un chocolate que os guste Las repartimos con la misma lengua y encima pondremos la otra mitad de la masa Y haremos lo mismo, repartimos las chips de chocolate y las hundimos un poquito dentro de la masa Lo hornearemos en horno precalentado a 175 grados durante unos 18 o 20 minutos No os preocupéis si veis que queda un color oscuro, es normal Para preparar el sirope mezclamos el aceite de coco, el sirope de agave o miel y el cacao crudo Recordad que es desgrasado Lo mezclaremos todo muy bien y nos queda esta deliciosa mezcla Que repartiremos sobre el brownie de alubias Y por último decoraremos con arándanos frescos Para darle un color y un contraste espectaculares A continuación os dejaré todos los ingredientes exactos de esta receta Para que podáis prepararlo en casa y os sorprenda tanto como a mí Espero que os haya gustado muchísimo este brownie de alubias rojas Nos vemos muy pronto, sed muy felices